Otra gasa No, no, albedo no, gasa, gasa, gasa ¿Para qué? No lo podía respirar Y lo muero por aquí para que respirara Bájela, bájela, bájela Otra gasa Ustedes se van a retirar Y ponle MacKay, él se llama MacKay El presidente MacKay Fue el presidente MacKay Fue el presidente MacKay Tu eres el empleador de la gente